¿Qué es la primera que se va a hacer? Es la primera que se va a hacer, la idea es hacerla dos veces por año. Y bueno, hay un incentivo ahí que tuvieron unos chicos de ahí, amigos, así que bueno, emprendimos este, que está muy bueno, bueno, para nosotros es, vamos a hacer algo, se invitaron a lo que son productores locales, se van a traer profes ya sea de coctelería, de cocina, vienen enólogos, vienen otros full track también de la zona, Río Cuarto, Río Tercero, de Córdoba, y bueno, nosotros vamos a emprender todo lo que se cocina a la llama, a la leña, bueno, desde cabritos, corderos, discos, planchas, verduras colgadas, etc. ¿Cómo surgió un poco la idea de poder hacerlo en el embalse, en un fin de semana también, que el valle va a estar con mucha actividad? Y la idea era ver ese movimiento, aprovecharlo un poco, y lo que pasa es que nunca se hizo ninguna feria gastronómica en el embalse, y bueno, estamos viendo que todas las zonas se están moviendo mucho, bueno, y lo hacemos más que nada para que se empiece a mover un poco el embalse sobre esa actividad, ¿no? Y bueno, fue algo propio, tenemos un poco de apoyo local, y bueno, y más amigos, colegas, etc. ¿Habrá chefs presentes que también, bueno, habrá algún tipo de charlas, o algún tipo de experiencias para compartir? Sí, tenemos lo que es, vienen gente a dar coctelería, enólogos, para dar un poco de vino, conocimiento, etc. Vienen chefs, también tanto locales como de Córdoba, Río Tercero, vienen, vamos a tener un espectáculo por día, y al final cerramos con un grupo muy bueno, bueno, en realidad son todos, y son todos locales, salvo el del lunes, que es una gente de Córdoba. Pero bueno, folclore, y bueno, a ver, que se quiera sumar, están totalmente las puertas abiertas. Bien, el salón laureado, que tiene un espacio, bueno, obviamente cubierto, pero también se va a usar todo el parque para hacer toda esta actividad al aire libre. Claro, tenemos el parque y la muni, no sé, de lo que es la calle Tierra, así podemos cerrar y extender un poco el predio. Así que va a estar muy interesante, muy bueno, hay un poco de repercusión, bueno, eso nos pone más contentos. Bien, esto comienza el viernes. Esto es de viernes a lunes, bueno, el viernes es laboral, así que vamos a abrir a partir de las 11, 12 del mediodía, hasta las 23 horas todos los días, salvo el lunes, que seguramente corta la tarde por el tema laboral del martes. Bien, bueno, todos invitados, ¿entrada libre y gratuita el predio? La entrada libre y gratuita, lo único que van a tener que pagar es lo que se consuma, y hay bastantes opciones, así que bastantes interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!